Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una entrevista más. El día de hoy me encuentro con una invitada muy especial. Ella es Rosy Cerrillos, gerente de especialistas en mamíferos marinos en Dolphin Discovery. ¿Qué tal, Rosy? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta. Gracias. Rosy, el día de hoy vamos a hablar acerca de los lobos marinos, acerca de su biología básica, algunos datos curiosos. Platícame acerca de esta especie. ¿Cuántas existen en el mundo y cuántas hay aquí en Dolphin Discovery? Bueno, son varias las que existen en el mundo, pero básicamente aquí en nuestra casa, en The Dolphin Company, tenemos dos especies de lobos marinos, que es el lobo marino sudamericano y tenemos el californiano, que es el que vamos a encontrar aquí en Puerto Aventuras. ¿Estos animales, por ejemplo, cuánto pesan, cuánto llegan a medir? Depende mucho de la especie. Por ejemplo, el lobo marino californiano tiene una estructura ósea mucho más ligera que el lobo marino sudamericano, que es muy pesado, pero una de las cosas muy interesantes que vamos a ver referente al tamaño de estos animales, es el dimorfismo sexual. En estos animales es muy marcado, por ejemplo, hay lobos que entre hembras y machos, el macho puede llegar a ser tres veces más grande que la hembra. Por ejemplo, mucha gente confunde, y esto nos pasa demasiado, a las focas con los lobos marinos. ¿Cuáles son las diferencias entre estos dos animales? Bien, las diferencias son muy básicas y esto es para que todos puedan diferenciar a una foca de un lobo marino. Las focas van a ver la cabeza con dos agujeritos a los costados, que son los oídos. En el caso de los lobos marinos, ellos cuentan con pabellón auricular externo, como nuestra oreja. Entonces, vamos a ver una pequeña orejita, que es el pabellón auricular externo. Vamos a ver también que los lobos marinos pueden caminar en cuatro aletas, a diferencia de las focas, que solo se deslizan sobre su abdomen. Los lobos marinos pueden pararse y caminar en cuatro aletas, y esto se debe a que los lobos marinos poseen un hueso rotativo en la cadera, que les permite hacer esto. Y pues bueno, las aletas de los lobos marinos son muy grandes, muy fuertes, y a comparación de las de las focas, que son más pequeñas, regordetas. Y bueno, estas son las tres diferencias más básicas que ustedes pueden ver a simple vista y determinar si es una foca o un lobo marino. Rosy, ¿cómo se comunican los lobos marinos entre ellos? Los lobos marinos, para mí, es una especie que es muy compleja y bien interesante, en el sentido que, bueno, tienen un sistema de comunicación que puede ser por medio de ladridos. Vamos a escuchar estas vocalizaciones, los lobos marinos cuentan con cuerdas vocales, entonces ellos vocalizan, ellos tienen estos sonidos, se emiten estos sonidos que se llaman ladridos y los vamos a ver cuando están en época de aparamiento, vamos a ver también estas vocalizaciones muy presentes entre madres y crías, por ejemplo. Cuéntame, ¿cuánto tiempo pasan en el agua y cuánto fuera de ella? Bueno, los lobos marinos, si bien son mamíferos marinos, son animales que pasan mucho tiempo fuera del agua. Curiosamente, o sea, lejos de estar nadando todo el tiempo, pasan mucho tiempo descansando fuera del agua. Sus actividades principales en el agua es para regulación de temperatura y sobre todo para alimentación en el caso de los animales en vida silvestre. Pero básicamente pasan mucho tiempo en el sol, acostados, relajados. Cuéntame acerca de su visión, también es un dato como muy interesante, ¿no? Bueno, pues ellos pueden ver muy bien dentro y fuera del agua, ellos tienen unos sentidos muy desarrollados. Yo como especialista en mamíferos marinos les puedo decir que es muy interesante la relación que estableces con estos animales por medio de sus sentidos porque, pues obviamente los lobos marinos te pueden reconocer de manera visual, de manera olfativa, tienen un sentido del olfato muy desarrollado y, bueno, también de manera auditiva, ¿no? Entonces, pues es lo padre de estos animales. Cuéntame un poquito acerca de la conservación y el mensaje también que se lleva aquí en nuestras instalaciones acerca de estos ejemplos. La gente que ve a un lobo marino, que todos nuestros visitantes terminan fascinados con ellos, son animales que tienen, son muy carismáticos, que son bonitos además, ¿no? Que a muchos de nosotros nos traen esta referencia con nuestros perros incluso, ¿no? Sensibiliza mucho a la gente para lo que es el cuidado en su ambiente natural. Bueno, pues muchísimas gracias, Rosy, por darnos todos tus conocimientos y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Recuerden compartir esta entrevista. Nos estamos viendo.